Todos somos Cruz Roja y en tal virtud debemos pugnar porque cada día sea mejor y para ello todos tenemos que aportar lo necesario para su sostenimiento. Nuevamente un llamado respetuoso a toda la sociedad que se sumen a la colecta de esta ya centenaria institución en México con su cooperación económica que garantice el trabajo diario de las distintas delegaciones. No importa la condición económica de quien haga su aportación porque hay que recordar el viejo axioma de Cruz Roja. Nadie puede ser tan pobre que no pueda ayudarla ni tan rico que no pueda necesitarla.